Música Llegaste por la noche otra vez Con tu fichera saludada enamorada Igual que siempre yo te esperara Con tu fichera saludada empujar Tu fichera un poco caer en la estrella que amé Y me estrellé en ella con un beso Viviendo suerte a todos mis sueños Hasta que vino el sol y te volviste a llegar Ay, tú, mi deseo cumplido En mi ocasión, la bruta de mi amor Tú, mi luna de mis deseos La puerta de mi vida, bota en mi corazón Ay, tú, mi deseo cumplido En mi ocasión, la bruta de mi amor Ay, tú, mi deseo cumplido Ay, tú, mi deseo cumplido Así que, por favor, como deal Ay, tú, mi deseo cumplido Así que, por favor Este cuino rompió de mi amor